¿Sabías que los conejos tienen los ojos más laterales que cualquier perro o gato? Los ojos de los conejos suelen estar más laterales que los perros y los gatos. Esto les da particularmente una visión casi de 360 grados. Los ojos de los conejos, cuando se encuentran enfermos, pueden estarnos manifestando alguna otra patología. Por eso es siempre visitar al veterinario y que nos ayude a distinguir si realmente tenemos un problema oftálmico o pudiera venir de algún crecimiento dental. Y ya que estamos en el tema de los conejos, hoy quiero presentarles a Simba. Es un macho entero, es una raza Belier y está dispuesto a irse de adopción. Lo tenemos en sesión en Aluche y él está esperando que lo vengas a conocer. Ojalá que te enamores de él como nos hemos enamorado nosotros.